Algebra de Baldor, multiplicación, multiplicación de polinomios por monomios, ejercicio 39 numeral 20 Procedimiento, para multiplicar un polinomio por un monomio se procede de la siguiente forma Primero se ordena el polinomio, si no está ordenado pues Segundo se multiplica el monomio por cada uno de los términos del polinomio En el siguiente orden, A, se multiplican los signos teniendo presente la ley de los signos Esto es, cuando se multiplican dos cantidades con el mismo signo, el producto es positivo En cambio, si se multiplican dos cantidades con distintos signos, el producto va a ser negativo B, se multiplican los números entre sí, o sea los coeficientes numéricos Y C, se multiplica la parte literal, teniendo en cuenta la ley de los exponentes Que establece que cuando se multiplican dos potencias de la misma base Se escribe la base común y se suman los exponentes En este ejercicio 20 se pide multiplicar este polinomio por este monomio Observemos a ver si el polinomio está ordenado Si este polinomio está ordenado en forma descendente respecto de la A Y en forma ascendente respecto de la B Entonces escribimos por acá el monomio Esto es 4 por A a la M por B a la 3 Dentro de un paréntesis, para indicar que estamos, o que vamos a realizar un producto Se escribe el polinomio A a la M, B a la M, B a la M, más 3A a la M menos 1 B a la N más 2 Menos A a la M menos 2 B a la N más 4 Más Hagamos bien este más de por acá Más A a la M menos 3 B a la N más 6 Entonces ahí ya tenemos indicado el producto del polinomio por este monomio Ahora procedemos a multiplicar Entonces multiplicamos este monomio por cada uno de los términos del polinomio O para decir mejor esto en español Se multiplican cada uno de los términos del polinomio por el monomio Más por más da más 4 por 1, 4 A a la M por A a la M Se escribe la base y se suman los exponentes Un M más un M da 2M Ahora B a la 3 por B a la M Se escribe la base y se suman los exponentes Ahora multipliquemos el monomio por el segundo término del polinomio Más por más da más 4 por 3, 12 A a la M por A a la M menos 1 Se escribe la base y se suman los exponentes M más M menos 1 M más M da 2M M menos 1 B a la 3 por B a la N más 2 Escribe la base y se suman los exponentes 3 más N más 2 Da N más 5 Continuemos Más por menos, menos 4 por 1, 4 A a la M por A a la M por A a la M menos 2 Da A a la 2M Menos 2 Ahora hagamos lo propio con la B B a la 3 por B a la N más 2 Se escribe la base y se suman los exponentes N y 3 más 2 es igual a 5 Entonces queda B a la N más 5 Ahora multipliquemos el monomio por el último término del polinomio Más por más da más 4 por 1, 4 A a la M por A a la M menos 3 Se escribe la base y se suman los exponentes M más M menos 3 Eso da 2M Menos 3 B a la 3 por B a la N más 6 Se escribe la base común que es la B Y se suman los exponentes Esto es, se suma 3 con N más 6 3 más N más 6 es igual a N más 9 Claro que aquí no es N más 5 Esto aquí resultó O sea, cuando multiplico el monomio por el tercer término Aquí tenemos B a la N más 4 Por B a la 3 O sea, 3 más N más 4 da N más 7 Entonces corrijamos Gracias a Dios yo tenía el borrador a mano Entonces borro y corrijo Bueno, de tal manera que al multiplicar este polinomio por este monomio Se obtiene el siguiente polinomio 4A a la 2M por B a la N más 3 Más 12 A a la 2M menos 1 B a la N más 5 Menos 4A a la 2M menos 2 Por B a la N más 7 Más 4A a la 2M menos 3 Por B a la N más 9 Así concluye la solución de este ejercicio Hasta pronto Y ánimo en el esfuerzo por aprender ¡Gracias! 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 ¡Gracias!